Es lo apropiado, te lo aseguro. Es la sala de esta. ¿La luz está bien? ¿Qué? Los artistas necesitan luz. Eso es verdad, pero nunca he trabajado en condiciones tan horribles. ¿Conoces su obra? Por supuesto. Mira cómo usa el color aquí. ¿No es genial? Lo sé, es extraordinario. Cal insiste en cargar esta horrible caja a todas partes. ¿Crees que llegue en cualquier momento? No, en tanto duren los sabanos y el brandy. ¡Qué grande! ¿Qué es, un zafino? Un diamante. Uno muy extraño. Ya, quiero que me dibujes como a tus chicas francesas. Usando esto. Si quieres. Usando solo esto. Un saludo. ¡Gracias! Gracias.